Primer término, agradecer a todos los presentes, a los que están y a los que estuvieron en forjar este centro educativo. El año pasado lo visitamos cuando estaba en el local y tenemos que decir que la impronta del jardín viene de mucho tiempo. Entonces, cuando nos encontramos acá, agradecemos poder participar y acompañar en esta celebración. Celebración que genera reencuentros, como el caso de Marita, que nos conocemos y hemos trabajado juntas por la educación sexual de este país por muchas décadas. Bueno, y con la directora de la escuela, con Magela, que también pudimos compartir la formación. Entonces, creemos que estos espacios son de celebración, de celebración, de encuentro y de motivación. Motivación para solicitar a todos los presentes que continúen apoyando, participando de estos emprendimientos que son nada más ni nada menos que la representación ciudadana del lugar que damos los uruguayos a la educación y a la escuela pública. Significativo, por cierto, para todos los que provenimos desde allí y a quienes estamos hoy circunstancialmente en la gestión, nos corresponde gratificarnos, pero decir que esta es obra de todos ustedes, la comunidad educativa y el barrio, la comunidad social que acompaña. Así que solo eso, gracias por permitirme vivenciar estas situaciones hermosas donde el afecto trasciende todo lo que uno pueda decir, está impregnado de los vínculos, del afecto, del amor por la profesión de los docentes y de los vecinos que están permanentemente acompañándonos. Eso, gracias. Seguir disfrutando porque es una institución con mucha historia, ¿verdad? Entonces, cuenten con nosotros desde el lugar de la gestión y transmito antes de terminar el saludo fraterno de la subdirectora que me acompaña en la gestión, la maestra magíster Olga de las Heras, que proviene del área de la educación inicial y hace llegar también su fuerte y apretado abrazo. Gracias a todos por estar presente en un día de celebración. En el momento de inauguración de un centro educativo, nosotros reivindicamos la importancia histórica que ha tenido la educación y hoy aquí se conjugan. Lo hablábamos hace un rato, en 1994 fue que se inauguró este jardín. En 1994 era presidente de la ANEP, Juan Gavito Sobili, que aquí está. Luego, avanzado el tiempo, se vio la necesidad de construirlo y fue en la administración anterior que conjuntamente con proyecciones que se realizaron, se proyectó construir este centro educativo. Y hubo un procedimiento al efecto y terminó esta administración recibiendo las llaves y hoy estamos aquí inaugurándolo. Es sin duda que la educación es eso, es un devenir con el transcurso del tiempo en donde todos van sumando su granito de arena para que la educación sea lo que ha sido siempre en este país, la herramienta generadora de oportunidades, la que hace posible la justicia social, la que hace posible que los sueños de estos chiquitos, que los sueños de ustedes, los que tienen tres, los que tienen cuatro y los que tienen cinco, porque no hay ninguno que tenga seis. ¿O ya hay alguno que tenga seis? Sí, ya son grandes de seis. ¿Cómo es seis? ¿Es así? Ah, sí es seis. ¿Y vos sos de seis también? Bueno, para que los sueños de ustedes, los que quieran ser en la vida... ¿Vos cuánto tenés? Cinco, bueno. ¿Y hay de tres o no? ¿Hay alguno de tres? ¿No? ¿De cuatro ya todos? ¿Sí? Bueno, para que los sueños de ustedes se hagan realidad. Y acá es bueno hablarle a las familias, hablarle a las madres, a los padres, a los abuelos que están aquí. Ha sido histórico en este país, la educación pública. Para que justamente los sueños de ellos, los de tres, los de cuatro, los de cinco y los de seis, que están iniciando esta formación en la educación pública, esta formación complementaria a la que insustituiblemente le da a la familia, se hagan realidad. Y por eso la importancia de invertir en educación. Y por eso la importancia de que, independientemente del juego democrático y de los distintos gobiernos que existan, la educación siga pujante, siga adelante, y siga, como ha sido siempre, adaptándose a los nuevos requerimientos y a las necesidades que existen en esa sociedad que la inspectora departamental decía que está en permanente cambio y que necesita adecuarse. Apoyándose en esas tradiciones, apoyándose en lo que ha sido. Fíjense ustedes, el primer jardín como este, en América, estuvo en Uruguay. Y fue en 1892, de la mano de Juana de Ibarburú, de Enriqueta Comte y Riquet. Juana de Ibarburú fue la escuela que visitamos, que se llamaba así. De la mano de Enriqueta Comte y Riquet. Y a pocos kilómetros de acá, en Cerro Chato, en 1927, fue cuando votó, también en América, por primera vez una mujer. En una combinación de políticas sociales y de visiones entre Paulina Luisi y todo lo que se vivía en aquel momento en este país. Si tendremos que sentirnos orgullosos de todo eso, y si tendremos que, en definitiva, valorar lo que hemos construido. Por eso, con el orgullo del pasado, de lo que ha sido nuestra historia, tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Y la educación inicial en el Uruguay ha sido también abanderada de cambio, y lo sigue siendo. Y en estos momentos de transformación educativa y de cambio educativo, en donde estamos forjando un trabajo por competencias, un currículum basado en competencias, la educación inicial tiene muchísimo que decir. Porque hace muchísimos años, muchísimo tiempo, que trabaja por competencias. Y que sin duda puede enseñar, puede demostrar lo que ello significa. A través de los proyectos, a través de las situaciones problemas, a través del trabajo articulado, de todo eso que no es nuevo en el país, pero no es universal. Y lo tenemos que universalizar en el marco de este proceso de cambio. Porque no hay duda que necesitamos adecuar muchas de nuestras formas de llevar adelante el enseñar y el aprender, para atender los problemas que hoy el sistema educativo tiene. Y que no son solos del sistema educativo. Es de un entramado que conjuga varios factores en lo que al área social refiere. Pero la educación juega un rol protagónico. Para que la educación siga jugándose un rol protagónico, se necesita de esa alianza estratégica por ellos, por estos niños y por estas niñas. Una alianza estratégica entre la comunidad educativa, este jardín, con sus docentes, con sus funcionarios, las familias y la comunidad en su conjunto. Ya sean los representantes gubernamentales o distintos actores de la sociedad. Es fundamental fortalecer ese vínculo para seguir adelante y atender esos desafíos de que se hablaban acá y que se pusieron en evidencia. Yo estoy seguro que tenemos mucha historia que respalda este accionar. Y estoy convencido que más allá de las discrepancias, fortaleciendo y poniendo en evidencia los acuerdos, las cosas que nos unen más que las que nos dividen, podremos seguir adelante en este proceso en donde la educación pública nos hace sentir a todos orgullosos, nos hace sentir grandes, contentos. Vamos por ahí, hablamos, lo que ha sido nuestra educación pública. Y la educación pública une, la educación pública no divide. Y por eso, unidos y mirándonos hacia adelante, tenemos que seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!